Pero bueno, vamos a ver si ocurre la muerte de Sony Amigos, silencio No No, amigos, no No, amigos, no Hey, hey, ¿cómo están? Aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro episodio de Sonic 2006 La película Y este episodio va a ser súper, súper genial Se cayó el micrófono, amigos Se cayó el micrófono Va a ser súper genial porque vamos a terminar el episodio de Silver Vamos, estoy tumbando el micrófono yo Vamos a terminar el episodio de Silver Y vamos a empezar la última historia en donde sucede la muerte de Sonic de la película, amigos Así que va a ser súper, súper genial Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse Activen la campanita y dejen un like para más videos como estos Y les voy a dejar arriba, en la parte de arriba Ya saben del video, donde está el icono de la I Todos los episodios de Sonic la película 2006 Así que vamos a empezar ahora Vamos a darle en un jugador Vamos a darle en selección de episodio Y como pueden ver, tenemos Sonic de la película 100% Silver 93 Y Shadow 100%, amigos Este va a ser posiblemente el penúltimo episodio Porque vamos a terminar con Silver Y vamos a empezar la last story La última historia Con la muerte de Sonic de la película, amigos Así que vamos a darle, ¿ok? Muy bien, amigos Estamos aquí en Flame Core Vamos a ver cómo nos va con Silver Vamos a ver estos anillos primero Y si no hago mucho ruido es porque ya es un poco tarde acá de vivo Entonces, pues no les sorprendas Si de repente me quedo cayendo por un rato Pero bueno, me imagino que ya de aquí vamos a... ¡Ooooy! Vamos a ir al jefe final Ok, ok, ¿cómo voy a llegar? ¿Por qué se mueve así? ¿No debería de moverse así? Eso no es natural Eso no es natural, amigos Muy bien, amigos Espero que ya nos estamos acercando al final Estamos yendo Hacia el volcán, amigos Ya estamos yendo hacia el volcán No sé si ese sea el final Pero bueno Igual, pues ya vamos al volcán, amigos Espero que estemos cerca Porque ya llevamos 15 minutos en este escenario, amigos Es un escenario que definitivamente no volvería a jugar en mi vida Flame Core Oh, no Oh, no No, no, no Amigos Amigos Wow, está muy largo este escenario, eh Que bien, amigos Creo que ya llegamos al final No lo sé Es el núcleo, amigos Es el núcleo Pero la verdad es que Wow, no volvería a jugar este escenario, amigos Está larguísimo Miren, 26 minutos Y eso es solo lo que muestra el récord, eh Hemos jugado ya varias veces Pero miren Wow El núcleo Vamos a destruir el núcleo, amigos Oh, wow Oh, wow Silver. Y luego vamos a empezar con la última historia, amigos. No los voy a dejar sin ver la última historia de la muerte de Sonic la película. No los voy a dejar sin eso. Vamos a terminar con este jefe y luego vamos a ir a la siguiente historia, amigos. Iblis. Eso es. Ya es el último, la última versión de Iblis, amigos. La última versión de Iblis. Sí, vamos, Iblis. Este será tu fin. No veo, no veo, no veo. No veo, no veo, no veo. Tenemos que darle a quién? Tenemos que... Tenemos aquí nuestra... Ajá. Oh. Ok, solamente le lanzamos las cosas así, nada más. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver, le estamos haciendo daño. Sí, le estamos haciendo daño. Ok. Solamente hay que arrojarle las piedras y listo. Así de fácil. Creo que lo bloqueó, amigos. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué no saltó? Amigos, no saltó, no saltó, no saltó, no saltó. No saltó. Sí, ya me di cuenta, Blaze. Capitán Agobia. ¿Y ahora qué quieres que hagas? Y nada más tenemos este hueco. Digo, esta plataforma. Now, ¿qué? Oh. Oh. Rápido, poderes mentales. ¡Blaze! Se supone que debemos de poder detener esta cosa que ya viene. Oh, sí, lo hicimos. Oh. Amigos, todo este tiempo estuve perdiendo porque creí que esa cosa no se podía detener. Y que la teníamos que evitar, pero en realidad la tenemos que detener. Estoy esperando, estoy esperando. Corre, 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 vuela, Silver, vuela, Silver. ¡Toma! Un poco más, amigos, y ya vamos a terminar con el boss. Un poco más, un poco más. Ya nos falta nada. Oh. Ya nos falta nada, amigos. Vamos. Vamos, Silver, vamos. ¡Toma! Ya está, amigos. Uh. Ya hemos llegado al final. Por cierto, si ven cuadros negros, eso es porque es el emulador. Es el emulador, así se está viendo. No sé por qué de repente hay como cuadros negros. Pero bueno, vamos a la cinemática, amigos. Aquí está, amigos, la cinemática final del episodio de Silver. Y ya hemos desbloqueado la última historia. Ya me lo ha notificado. Ya me ha dicho, has desbloqueado la última historia. Wow, amigos, estoy muy, muy emocionado. Está a punto de terminar, amigos, con Ibilis para siempre. Wow, se ve muy bonito esta cinemática, eh. No, Blaze, no. No, Blaze, no. El sacrificio de Blaze. El sacrificio de Blaze, amigos, de Blaze. ¿O no? No sé si se va a sacrificar o no, amigos. La verdad no me acuerdo de esa parte. No, Blaze, no. No, Blaze, no. No, no, Blaze. No, amigos, no. No puedo. No sabía lo que hacer. Sin ti, has jugado conmigo para salvar el mundo. Ah, Blaze y Silver se quieren mucho. ¡Silvace confirmado, amigos! ¡Silvace confirmado! ¡Wow! Y ahí es cuando... ¡No! ¡Blaze se vuelve una misma con Ibilis. ¡Blaze se vuelve una misma con Ibilis! ¡No! Amigos, qué triste. No sabía de ese final, eh. No sabía de ese final. El sacrificio de Blaze. ¡No! 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 ¡Qué sad, amigos! ¡Qué sad! Pero se ha salvado el futuro de Silver. ¡Por ahora! Porque ya saben que siempre viene algo nuevo para el mundo de Silver que hace que siempre esté en caos. ¿Y ahora? La historia final, amigos. Nos falta la historia final. Aún no hemos terminado. Venga, vamos a comenzarla, ¿ok? No nos vamos a ir desde aquí, de este vídeo, sin comenzar la historia final. Aquí tenemos, amigos, último episodio. Ya podemos empezar el último episodio. Vamos a empezarlo y yo creo que le vamos a seguir el siguiente episodio de esta serie. Porque va a estar bastante largo. Así que vamos a empezarlo. Y le seguiremos en el episodio que sigue. Ok, venga. Vamos a ver la cinemática principal. A ver si aparece. ¡Oh! La cinemática principal con Méfiles. Creo que esta es la única historia que no me he pasado, amigos. Esta es la única historia definitivamente que no me he pasado. Casi todo esto es nuevo para mí, excepto que yo ya sé el final. Sí he visto las cinemáticas del final, así que no es tan tan nuevo para mí. Pero bueno, vamos a ver si ocurre la muerte de Sony. Amigos, silencio. ¡No! ¡No, amigos, no! ¡No, amigos, no! ¡La muerte de Sonic de la película, amigos! ¡La muerte de Sonic de la película! ¡No! ¡Santo cielo, amigos! ¡Eso fue brutal! ¡Amigos, eso fue brutal! ¡Por fin la cinemática que habíamos estado esperando en toda la serie, amigos! ¡La muerte de Sonic en la película! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy, amigos, uy, amigos, uy, amigos! ¡Esperen! Pero... ¿Sí podemos salvar? No lo sé, amigos. ¡Oh, no! ¡Eblis ha sido liberado en el presente! ¡Gracias a la ira de Belis! ¡Eblis malvado! ¡Oh, no, amigos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! La esmeralda morada, amigos. Que todas las esmeraldas tienen un nombre, de hecho. Y no me lo sé, ¿eh? Hay que aprendérnoslo. Creo que en esta vamos a terminar el episodio, amigos, aquí. Porque ya ha sido extraordinario. ¡La cara de Isado se fue! ¡No! ¡Ah, es por el mod, amigos! ¡Es por el mod! Creo que lo voy a tener que quitar. Lo voy a tener que quitar en el siguiente episodio. Pero miren la cara de Isado, no está. Ignoren esto, amigos. Ignoren esto, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mephiles está alcanzando su última forma, amigos. Su última forma. Pero qué increíble cinemática, ¿eh? Extraño estas cinemáticas en los juegos de Sony como que ya renderizadas y super serias. Sí, 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 sí. Eso es lo que quería ver. Pero no más Shadow sin cara, por favor. Y que eso ha sido súper raro. No. 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están perdidos. ¿Es esto debido a esa luz? ¡Guau! Silver llegó, amigos Silver llegó al mismo tiempo Que Sonic Miren, ahí está Infinite ¿Saben qué, amigos? Creo que voy a seguir grabando Y voy a convertir esto en dos partes Tal vez, tal vez, tal vez Porque creo que no hay interrupciones Si hay interrupciones lo voy a parar Y si no, van a ser dos partes Iblis se ha liberado, amigos Se ha liberado Duele la manipulación de Mephiles Sonic No Momento triste, amigos Momento triste de nuevo La muerte de Sonic de la película La muerte de Sonic de la película Es momento de Dar Fs, amigos F Les digo, Acer Ahorita pasó un cuadro negro Es por el emulador No es el No es el video Es el emulador Sí, así es Silver Mephiles te engañó Quería que mataras a Sonic Para que no Que no pudiera intervenir En su camino Solaris Todo el tiempo desaparecerá El tiempo y el espacio Hay que derrotarlo Hay que derrotarlo, amigos Hay que derrotarlo Pero creo que no lo haré En este episodio, amigos A menos que lo esté dividiendo En dos partes No, creo que no va a terminar activo Creo que No, no me interesa Tiene que haber un camino Si dices que exista en el pasado, presente y futuro Yo destruirélos todos de una vez Es verdad, amigos Sonic ha muerto Sonic ha muerto Sonic, Sonic Pobre Amy, amigos Pobre Amy ¿Qué es lo que pasa? Siente la presencia de Sonic todavía Pero no recuerdo Lo van a revivir con la Esmeralda ¿Con la Esmeralda? ¿Realmente tenía ese poder? Wow, ok Hasta pueden revivir y todo No sabía que podía revivir Sé que dan Obviamente dan superpoderes y todo Y son supermilagrosos Pero no sabía que realmente Podían revivir a la gente Y también sé que tienen poderes curativos y todo Bueno, vamos Venga Hola, las gafas tecnológicas de Robotnik Tendremos que dejar eso para otro episodio, amigos Tendremos que dejarlo Ajá Porque es para Sonic Es tan adorable Pobre Sonic, amigos Está muerto Y ahora tendremos que recuperar las 7 esmeraldas del caos para traerlo de vuelta Bueno, amigos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Será así, por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y bueno Vamos a hacer otro episodio Va a ser el último episodio El que sigue Y bueno, pues Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chau Chau